Hola como estan, antes de que se quejen diciendo, estas diciendo menserrias, amadas y huevadas, pues claro que no estoy bromeando, yo se que menserrias es una alternativa de las tonterías, pero les diré lo bueno y lo malo del monsterverso yo se que el monsterverso tuvo películas buenas y shows buenos pero pero pero, las mas feas cosas son ocila x con el nuevo imperio y la serie animada de la isla calaveria la razón porque digo esto, es porque, legendary no pudo poner los kaijus olvidados como space gozil en el monsterverso lo estoy diciendo en serio, no me hagan explotar mi departame.